Buen día, estimados amigos. Vamos a continuar con estos videos que hacen relación a temas fundamentales del derecho administrativo y del derecho constitucional. Y hoy vamos a hablar de las funciones jurídicas del Estado. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Las funciones jurídicas del Estado pueden definirse como los poderes jurídicos que el derecho objetivo concede a las personas públicas, estatales y a sus órganos para el cumplimiento de los cometidos. Los cometidos son las tareas que debe realizar el Estado, la persona jurídica de que se trate. Funciones jurídicas, entonces, poderes. Cometidos, tareas. Haviendo definido lo que son las funciones jurídicas del Estado, debemos decir que se distinguen esencialmente cuatro funciones jurídicas. La función jurídica, administrativa, legislativa, jurisdiccional y constituyente. Algunos autores distinguen también la función ejecutiva, que sería un desgajamiento de la función administrativa. Un ejemplo para hacer más amena esta charla. La empresa que provee energía eléctrica es estatal en mi país y precisamente desarrolla esa tarea. Provee, provee energía eléctrica, produce y provee energía eléctrica a la población. Para desarrollar esa tarea necesita un poder jurídico. Por lo menos, para desarrollar esa tarea necesita y realiza la función jurídica administrativa. Porque no juzga cuando provee energía, ni tampoco legisla. Entonces, realizar el cometido de producir energía eléctrica y comercializarla es la tarea. Para realizar esa tarea, la Constitución y la ley le concede una sola función jurídica del Estado. La función administrativa. Las funciones jurídicas del Estado se clasifican de conformidad a diferentes criterios. El primer criterio es el criterio orgánico. Función administrativa sería entonces la que realiza el poder ejecutivo, legislativa el poder legislativo, judicial o jurisdiccional el poder judicial. Este criterio no es satisfactorio, porque el poder legislativo también ejerce función administrativa cuando designa funcionarios, por ejemplo. El poder judicial también designa funcionarios, compra insumos, materiales, etc. El otro criterio de clasificación de las funciones jurídicas del Estado es el formal. Vimos el orgánico, ahora vemos el formal. El formal atiende al procedimiento que se sigue para cumplir el cometido. Es entonces que, si se dicta una sentencia por el poder judicial, estaríamos ante ejercicio de función jurisdiccional. Sin embargo, el criterio no es satisfactorio tampoco, porque, evidentemente, el poder legislativo ejerce función jurisdiccional en el juicio político. El poder ejecutivo también ejerce función jurisdiccional, por ejemplo, en el supuesto de la justicia militar. Otro criterio que tampoco es aceptable es el criterio material. El criterio material parte de la clasificación en actos regla, condición y subjetivos. Acto regla es aquel general y abstracto. Es general porque refiere a una categoría de sujetos. Por ejemplo, los arrendatarios. No a un arrendatario, a una categoría de arrendatarios. A una categoría especial, los arrendatarios. Y es abstracta porque no refiere a un arrendatario en particular, como les decía anteriormente, y específicamente a una situación de hecho concreta. La abstracción refiere a la situación de hecho. Mal pagador, por ejemplo. Y la generalidad refiere a la categoría. Arrendatarios, funcionarios públicos. No a un funcionario en particular. El acto condición condiciona la aplicabilidad de un estatuto, por ejemplo, a determinada categoría de personas. Un acto condición es la designación de un funcionario público. La designación hace que se le aplique a esa persona el estatuto del funcionario público. Los criterios que son aplicables para distinguir las funciones jurídicas son el orgánico formal y el de valor y fuerza. El orgánico formal combina el criterio orgánico que recién veíamos y el formal. Entonces, será ejercicio de función legislativa los actos emanados del poder legislativo que sigan el procedimiento para el dictado de las leyes. No importa si la ley es general o particular. Es decir, si el acto emana del poder legislativo mediante el procedimiento para el dictado de las leyes la ley puede ser general los arrendatarios o puede disponer una pensión graciable para determinada persona. Desde el punto de vista del derecho de la función jurisdiccional perdón desde el punto de vista de la función jurisdiccional será función jurisdiccional cuando se siga por el poder judicial un proceso y se dicte un acto que pase en autoridad de cosa juzgada una sentencia. Administrativamente el criterio orgánico formal se sintetiza en el dictado de un acto que siga un procedimiento determinado por el poder ejecutivo. El otro criterio aplicable en Uruguay es el de valor y fuerza. Valor es el régimen de inaplicabilidad de la norma de que se trate. Así en Uruguay donde el régimen de inconstitucionalidad es concentrado en la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia planteada la inconstitucionalidad es la única que puede desaplicar una ley es el único órgano que puede desaplicar una ley mediante la declaración de inconstitucionalidad el tema es muy claro la fuerza por otra parte refiere a la posibilidad de resistir la derogación de determinado acto así la ley resiste tiene fuerza suficiente para no ser derogado por un reglamento pero no tiene fuerza para soportar la derogación de una constitución posterior a ella que establezca una solución diferente la función constituyente es entonces también siguiendo estos criterios los actos emanados del cuerpo electoral que sigan el procedimiento establecido para el dictado de una nueva constitución asimismo el producto del ejercicio de la función jurisdiccional soporta la derogación de cualquier norma posterior salvo una nueva constitución es fundamental el tema de las funciones jurídicas del estado en el derecho administrativo y en el derecho constitucional ello determina este tema determina la posible aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma su régimen de derogación nada más ni nada menos este ha sido un breve resumen informativo expresado lisa y llanamente para que llegue a todo el mundo porque es un video informativo no es un video de cátedra de cualquier manera hemos seguido los conceptos jurídicos correspondientes y el rigor jurídico correspondiente que corresponde a mi calidad de profesor si este video te ha parecido lo suficientemente informativo te sugiero que te suscribas al canal acciones la campana y así seguirás recibiendo videos de actualidad sobre temas jurídicos e institucionales relevantes ha sido un gusto que tengan un excelente día y una excelente semana hasta el próximo video muchas gracias gracias Gracias.